Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este look está inspirado por las muchas fiestas que vamos a ver este verano. Este look lo hice con ojos plateados, que se miran así, y los labios oscuros. Si quieren ver cómo hice este look, por favor sigan viendo este video. Vamos a empezar. La primera cosa que voy a comenzar es con una base del ojo. Y esta que estoy usando es de la marca MAC, y es el nombre Softoker. Ahora voy a usar el polvo de Laura Mercier, así para que no se mueva ese color. Estoy agarrando mi esponja Beauty Blender con el polvo de Laura Mercier, y lo voy a poner abajo de mi ojo en caso que se caiga la sombra. De nuevo voy a usar este palete de Morphe, y es el 35OM, y todos los colores son mate. Voy a comenzar con este color anaranjado, con una brocha, así. Ahora voy a usar este café, y este color lo voy a poner un poquito más abajo del anaranjado. Ahora estoy usando este café. Estoy agarrando la brocha que tenía el anaranjado. Ahora voy a usar este palete de Make Up For Ever. Voy a usar el color plateado para que haga la forma que quiero poner el plateado. Estoy usando una brocha muy pequeña. Estoy usando una brocha muy pequeña. Así se mira la base con el plateado. Ahora voy a poner el polvo plateado. Es de la marca Sugar Pill. Y es en el color Tiara. Estoy usando una brocha plana. Y si pueden ver, no llené todo el ojo. Solo dejé un poquito de espacio con el café. Ahora voy a usar este café. Con esa brocha de lápiz. Ahora voy a usar este color rojizo. Con una brocha plana. Y ese lo voy a poner más cerquitas a la línea de agua. Voy a poner este color blanco de MAC en mi línea de agua. Ahorita me voy a hacer el delineador fuera de cámara. Y el delineador que voy a usar es de la marca Inglot. Es el color negro 77. Es el más negro que pude encontrar. Para las pestañas me voy a poner dos estilos. Y son de la marca Lily Lashes. El primer estilo que me puse se llama Mykonos. Y el segundo se llama Hollywood. Y las junté. Las pestañas se van a ver así. Y ahorita regreso para hacer este color de los lados. Y mis labios. Ok, sí, ya me puse las pestañas. Ahora voy a seguir al color de los lados. Los dos colores que usé son de la marca MAC. Este, con el que empecé. Se llama Old Darling. Y el segundo se llama Soft and Gentle. Entonces antes de que me lo aplique. Me voy a echar Fix Plus. Así para que resalte mejor. Estoy usando la brocha de Morphe. Es el número 510. Y voy a empezar con el Old Darling. Entonces mira, resalta luego, luego. Con el Fix Plus y esta brocha. Ahora voy a usar el Soft and Gentle. Ok, eso se va a ver así. Entonces como este look es para salir, voy a usar este color. Se llama Dominatrix y es de la marca Jeffree Star. ¡Suscríbete al canal! No les voy a echar mentiras. Este color está un poquito difícil de aplicar. Porque está muy oscuro y no me quiero equivocar. So, este es el look completo. Con ojos plateados. Y labios oscuros. Y este highlight que se mira muy hermoso. Por favor, le dan me gusta a este video. Y si se pueden suscribir a mi canal, sería genial para que miren videos para toda mi gente latina todos los miércoles. Hasta luego.